Nos estamos presentando un stamp con muestras de la protección que tiene que utilizar el circuito urbano. Trajimos también un compañero que hace exhibiciones con rampas y también trajimos una serie de bicicletas chiquititas para hacer una pista infantil para los niños, para que bueno también, inculcando también y fomentando el uso de bicicleta. ¿Qué más hemos traído? Hemos traído también el taller móvil que estamos trabajando durante todo el mes de marzo y abril y hasta mayo, el taller que se llama el taller de revisión móvil de bicicletas y qué bueno que esto consta digamos de la revisión mecánica de la bicicleta para todas aquellas personas que hoy están visitando el parque. Una vez que vengo a conocerlo, mi hija me contaba que era muy hermoso, un lugar muy grande para traer a los chicos, así que vine a conocerlo, está bárbaro, me gustó. Todos los días estamos acá y hoy día hay un campeonato que organizan el skate shop de la ratonera. Está muy bueno, ahora estamos participando y en un rato cargamos las baterías.